y que carpintería va a ayudar a mi mano como? la carpintería que va a ir a estas puertas si, claro este es un pico y estas son puertas por el lejo este es el salón de la planta de arriba la habitación a donde? a donde? a donde? pero... yo veo que aquí hay que falta todavía trabajillo aquí como no se estuvo este no se acaba en el bueno día bueno día